Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más de mi canal. Mi nombre es Fanny y en el vídeo de hoy os enseñaré unas cosas que me han llegado para que podamos almacenar nuestros bolígrafos. Me han parecido sistemas de almacenamiento bastante interesantes y os enseño a lo que os parece. Bueno, a mí me encanta tener un montón de bolígrafos. Yo creo que para la pintura con diamantes llega un momento que te apetece, es como una especie de colección, te apetece tener un montón de cosas. Entonces, ya os enseñaré los sistemas que tenía para colocar los bolígrafos a día de hoy, pero bueno, para que este vídeo no se haga muy largo, os enseño primero los que me he pedido. Los he comprado en Aliexpress y la verdad es que me han parecido bastante interesantes. A ver qué os parecen. Yo buscaba unas alternativas a mayores de las que tenía para almacenar el número de bolígrafos que cada día va creciendo un poquito. Y entonces he encontrado estos modelos que os dejaré los enlaces debajo del vídeo, en la casilla de la descripción. Y os explicaré un poquito para qué los voy a utilizar. En este caso, este es un soporte pequeñito, es individual, sería solo para un bolígrafo. La verdad es que se ve, tiene bastante buena pinta, porque se ve sólido. Yo quería una cosa sólida para un solo bolígrafo. Estos soportes me han llegado, pero súper deprisa. Yo creo que los pedí estando fuera, que estuve unos días fuera, y más o menos calculé que me llegarían 10 días o así como decían. Pero bueno, yo creo que incluso me han llegado antes de tiempo. Fijaros, este me parece una cosa muy cuca, es una preciosidad. En este caso, no creo que os valga para todo el mundo. Pero yo buscaba algo para, mientras pinto, apoyar el bolígrafo y que no anduviese rodando por el lienzo. Y me pareció bastante bonito y bastante interesante. Me costó solo 3 euros. Me parece, bueno, un precio bastante asequible, porque es de metacrilato, no es de plástico. Ya veis que el acabado es muy elegante, es muy bonito. La verdad es que no viene, mirad, no viene ni con un solo arañazo. Viene muy, muy bien. Y mi idea era, cuando estoy pintando, pues apoyar el bolígrafo. No me gustaba mucho ninguno de los sistemas que había visto hasta ahora. Y cuando estoy pintando, como estoy con mil cosas encima de la mesa, y además, bueno, me ando levantando, vuelvo, o sea, me siento otra vez. Siempre me acaban los bolígrafos en el suelo. Y entonces es una cosa que, bueno, no me gusta nada, que se me rompa, no me puedan caer. Entonces, este sistema me pareció muy, muy, muy lo que yo buscaba. Pues estoy muy contenta. Estoy muy contenta con la compra, porque sujeta muy bien el bolígrafo, no se cae. Fijaros, este es muy estrechito, este es un poco más ancho, cabe también. Yo creo que cabe este bastante más grueso y caben todos. El que os enseño ahora, que me vinieron todos en envío combinado, porque últimamente Aliexpress combina envíos, entonces, aunque compres a distintos vendedores, pues bueno, muchas veces te los mandan todos en el mismo paquete. Eso hace que llegue bastante antes al destino. Y además así, pues bueno, ya te llega todo junto y mejor que mejor. Este es otro de metacrilato, no sé si es el grande o el pequeño, que también me pareció bastante chulo para lo que yo buscaba. Y esto supongo que habrá, bueno, pues habrá que montarlo. Este es con fiso que ya tenía uno, pero no sé dónde lo metí. Tenía distintas cosas empaquetadas para enseñar y al final este se me había extraviado. Entonces, aprovechando que compré otros, pues bueno, me compré otra vez el mismo. Todos estos que os estoy enseñando andan entre 2 y 3 euros. Bueno, esto lo vamos a montar. También viene bastante bien. Es que hacía tiempo, hace un tiempo, las cosas así de metacrilato o de plástico, se compraban Aliexpress, venían fatal, porque venían arañadas. Y a mí me da mucha rabia que los plásticos vengan rayados, porque el acabado es, bueno, feísimo. Bueno, fácil de montar. Así. Vamos a ponerlo bien. Porque bueno, este tiene para 6 bolígrafos creo que es. Y bueno, el peso que lleva, pues es grande. Bueno, así quedaría montado. Si lo compráis, os aviso que bueno, hay que encajarlo muy bien, porque bueno, no es que haga un clic, pero si no queda flojo. Hay que apretar bastante, bastante. Y bueno, este sería el otro, que ya me compré para tener distintos bolis a mano, de frente en la mesa, pues sobre todo para los que estoy utilizando en ese momento. Pues tanto os vale, y me valdrá para almacenar los que tengo, pues encima del escritorio, para si tenéis 5 bolis, 3, pues 20, los que sean, pues vamos colocándolos aquí. Y yo los utilizaré tanto para tener el escritorio, como aparte del que estoy usando siempre, que lo pondré pues encima, para que no se me caiga, encima de este soporte. Este posiblemente ya lo ponga con los bolígrafos quizá que estoy usando. Lleva 6 bolígrafos, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, aunque utilice 3 o 4, pues bueno, yo creo que es bastante cómodo. Además es frontal, los vemos muy bien y los elegimos muy bien. Vamos a ver qué tal tiene la estabilidad. Bueno, lo voy a poner en la otra forma que hay. Porque lo podéis poner lo que sería de pie, que bueno, es muy cómodo que se ven frontalmente los bolígrafos, o se puede poner acostado. También si, bueno, si quizá lo tenemos en la mesa, no estamos trabajando con él, pues bueno, acostado, pues da un poquito más de estabilidad. Si os fijáis, bueno, encajan muy bien. Yo lo que quería que me encajasen todas las bocas diferentes, de los bolígrafos fuesen anchas o estrechas. Y bueno, ya veis que aunque sea ancho o quede encima, queda bastante bien apoyado. Y bueno, queda bastante bien. Bueno, fijaros que la verdad es que es chulísimo ver esto. O sea, los bolígrafos que tenéis así, todos en exhibición, a mano. No sé, es que si tenéis una mesa de trabajo ya para la pintura con diamantes, para el diamond painting, bueno, yo creo que nos gusta tener pues un poquito todo organizado, nuestra mesa de trabajo con las cosas un poco a la vista, y bueno, la verdad es que queda precioso. Es muy bonito, ¿eh? Y vamos a ver si los subo sin que me caigan. Este es un poquito más ancho, pues sí, aguanta muy bien. Otra cosa que queda mirar ahora es que me cupiesen los mini bolis, los pequeñitos que tengo bastantes, y fijaros que también se apoyan bastante bien. Si lo tenéis con multiplacer, se apoya perfectamente, y si no, apoya bien la punta y bueno, apoya un poquito la cabeza, bueno, depende también del boli que tengáis, y bueno, también sería útil para los mini bolis. Ahora os enseño unos, que aquí compré dos, que son también para poner, creo que también llevan unos seis bolígrafos o algo así. Bueno, la verdad es que los otros no vienen muy protegidos, pero bueno, vinieron intactos, este ya viene un poquito más protegido, pero bueno, la verdad es que los otros vinieron un poquito sueltos en el sobre. El metacrilato es algo bastante duro, no es como el plástico, es difícil que estalle, pero bueno, estalle, también puede estallar con un golpe. A ver, en teoría vienen dos iguales. A ver, los monto y os enseño los dos. Bueno, ya están montados, fijaros, estos son de pie. He tenido que hacer muchísima fuerza para encajarlos, seguramente les dé incluso un punto de pegamento, de silicona caliente, porque bueno, parece que después de encajarlos con fuerza ya no se mueven, pero bueno, casi, no sé, no sé si acabarán sujetando del todo, pero bueno, claro, aguantar el peso de seis bolis, pues bueno, ya veremos cómo aguantan. Me vino con un palito de más, que lo guardaré por si, bueno, pues uno rompe, pero bueno, es un detalle. Y estos serían los dos que son del mismo formato que también he comprado. Bueno, vamos a probar cómo quedan. Bueno, este ya me da un poquito más de miedo, porque bueno, están de pie, y bueno, quizá los bolígrafos que sean un poquito más gorditos, pues bueno, en este caso, por ejemplo, este, no es que vaya muy bien, si es un poquito, un poquito ancho, pero bueno, de momento al menos va aguantando. Este no, este por ejemplo no encaja bien. Este no valdría, no aguantaría. Sería más bien para bolígrafos más estrechos, como este tipo. Sí, eso, los anchos no aguantan. Bolígrafos más estrechos, como tenemos, pues casi desde el principio que cuando pintamos, que la mayoría de los que compramos son de esta clase, más estrechos, pues estos los aguantarían muy bien, pero los otros, pues no los aguantan muy bien. Por ejemplo, este tipo. Este ya no valdría, porque tiene tapa, y ya no está con la punta al aire. Bueno, para esta clase de bolígrafos, que sean más estrechos, pues sí, ahí sí que aguantaría bien. A ver, a mí me gustó, porque bueno, los tenemos de frente, los tenemos de pie, es otra, bueno, pues para combinar un poquito los sistemas de almacenamiento de los bolis, pero bueno, me gusta, me gusta casi más, quizá, pues este que os enseñé antes, el de, perdón, este, este que se puede poner en dos posiciones, pues quizá es más útil para los bolígrafos, es que no es estable, no es muy estable. Bueno, si no los tocáis, si es mírame y no me toques, pues bueno. Vale, más que nada, pues sí, de exhibición, de tenerlos ahí bonitos, bien colocados en el escritorio, encima de la mesa, pero ya no es tan seguro si andáis, pues eso, quitando, poniendo, manejándolos, porque bueno, ya veis que la estabilidad, pues quizá no es muy grande. Si este plastiquito estuviese un poco más hacia atrás y estuviese el boli un poquito más acostado, pues bueno, quizá sería más estable, pero bueno, quedan muy bonitos, eso sin dudar. Y por último, os enseño otro que es de otro tipo completamente distinto, que también es bastante cómodo para lo que es la pintura con diamantes, los bolígrafos, porque bueno, sujeta bastante bien. Yo ya tenía uno de estos en otro color y me he comprado este, que es en verde. Y para bolígrafos que tampoco, bueno, aunque no sean anchísimos, queda muy bien. Bien, es de plástico y es la parte de arriba de goma y pesa muchísimo. Por lo tanto, la estabilidad más o menos suele ser buena. Y aquí pues meteríamos nuestros bolígrafos. Bueno, y este ya veis, con bolígrafos de punta fina o punta más o menos que sea mediana, la punta, bueno, me refiero al acabado del bolígrafo, que no sean excesivamente anchos, caben perfectamente y se aguantan bastante bien. Como pesa, pues bueno, es bastante estable y no da ningún tipo de problemas. Estos son almacenamientos que se usaban para, pues, maquillaje también, productos del baño. Os dejad el enlace debajo donde lo compré yo. Y bueno, yo creo que, bueno, es cómodo. Yo lo compré por eso, porque el mío, bueno, medio estaba estropeado, estaba un poco... Bueno, se partió un poquito, también tenía mucho uso y también tenía mucho tiempo. Y bueno, cogí este que, bueno, me gustaba para esta clase de bolígrafos. Sobre todo los más finitos son los que usaré aquí. Y lo demás, que son bastante gorditos, pues usaré sobre todo este, que es el que más me gustó. La verdad, este y el pequeñito. Este, bueno, para mí es muy útil. Y este me pareció, vamos, genial. Me gusta especialmente. Y seis bolígrafos me parece que es, para el precio que tienen, ya os digo, entre 2-3 euros. Es más caro. Creo que me ha costado 7-6 euros. Os dejo, bueno, os dejo debajo los enlaces, que ahora mismo los precios los tengo un poco confundidos. Pero este, que estaba sobre 2-3 euros, pues me parece un precio muy bueno. Son seis bolígrafos. Y la verdad es que, como los podemos poner uno al lado del otro, pues no ocupa muchísimo. Y me parece que lleva bastante, bastante. Seis bolígrafos están muy bien. Y sabemos que no se caen. Así que, bueno, espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Y bueno, si no conocíais algún sistema de este tipo, pues bueno, que os hayáis hecho una idea. Deciros que gracias por vuestra paciencia. Sabéis que el día 10 fue el resultado del concurso que hice en el canal. Que lo llevó Modena Friki, que es Ana. Que bueno, que lo subí a Instagram el ganador y lo subí también al Facebook. Pero no lo pude subir a YouTube. Sabéis que, bueno, os dije que estuve fuera. Y sin Wi-Fi no era capaz de subir a YouTube ningún tipo de nada, de cosa. De nada. Es más, llevé el portátil para subir un vídeo y tampoco es que no hay manera. Si no es con Wi-Fi es imposible. Entonces, lo avisé a través de las redes sociales y en YouTube no pude. Además de que todo se junta y cuando todo se junta y... A perro flaco, todo son pulgas. Pues bueno, cuando llegué a casa, pues el portátil se estropeó. Y entonces, bueno, pues estas dos semanitas tampoco tuve que solucionar esas cosillas. Y al final, pues bueno, lo avisé solamente en las redes sociales. Quiero que sepáis eso, pero agradeceros eso. Que habéis participado, que sepáis que, bueno, la ganadora ya al mismo día, pues ya me escribió y ya recibió el premio. Y que, bueno, os animo al siguiente sorteo, que ya os dije que va a ser de pinturas de Halloween. Que será, pues también en breve. Porque ahora todo se junta, es maravilloso. Ahora viene, pues Halloween, Navidad. Y bueno, la verdad es que para mí, pintura con diamantes, me encanta. Me encanta que haya este tipo de festividades que te animen a hacer ese tipo de cuadros. Entonces, la pintura será sobre Halloween. Y el bolígrafo será de Halloween. Y los accesorios también. Todo será de Halloween. Así que os espero que os guste. Así que disculpad si no he contestado algún comentario. O si veis que habéis estado pendientes. Y no me seguís en las redes sociales. Que hayáis estado pendiente. Y no hayáis visto, pues en YouTube. Porque no lo pude hacer en directo. Y que no hayáis visto, pues esa notificación que quería subir ese día. Pero bueno, no pude. Así que venga, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y feliz día.